Hola, hoy les voy a enseñar como hacer unas botellas para una decoración de fiesta mexicana Entonces se me ocurre esta idea y es de pintar la botella Le hemos colocado una pintura verde, fluorescente, que es más amarilla Esta pintura está pura, vamos a empezar a correrla Para que pinte toda la botella Cuando esto está todo pintado, voy a echarle un poquito más de pintura La idea es que toda la botella se pinte por dentro Porque después tenemos que ponerle un gorrito, un sombrerito mexicano Acá arriba, a la punta de la botella Vamos a hacer un poco más de pintura Vamos a hacer un poco más de pintura Ok? Vamos a hacer un poco más de pintura Vamos a hacer un poco más de pintura Entonces a esto le vamos a poner un sombrerito hasta arriba, un sombrerito mexicano, hecho con este cartón para que sea bien bonito. Esto nos ayuda a decorar la mesa principal de una fiesta mexicana, pero hay que hacerlo en varios colores. Este color lo he hecho amarillo o verde fluorescente, hay que hacerlo en naranja, hay que hacerlo en amarillo, amarillo, rojo, azul, verde. En todos los colores que podamos hacerlo y con el sombrerito van a ser muy bonitos para la decoración de la mesa principal. Espero que les haya gustado.